¡Córtale! 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 ¡Sí! ¡Córtale! 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 Ay, ya cae la peterita que me pula. Ah, es que mira, es vida y caerlo. Casi cuenta mamana. Oye, pero es con piel. Ay, ya. Vale prima, good news. ¡Ay, ya cae la peterita, e convierte al Señor! Sonido conmigo, mi amor, y me quedé mirándote así, viendo sangre. Sonido conmigo, mi amor, y me quedé mirándote así. Sonido conmigo, mi amor, y me quedé mirándote así. Sonido conmigo, mi amor, y me quedé mirándote así. Sonido conmigo, mi amor, y me quedé mirándote así. Si me quedaron, si me quedaron. Si me quedaron, si me quedaron. Eres tu amor. Eres tu amor. No es tu amor, no es tu amor.